Amigos y Azeta Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en P6 Continuamos chicos con esta Conmebol Libertadores de la mano de boca Muchas gracias a todos por el apoyo de siempre Y vamos a estar jugando en el día de hoy dos partidos Ustedes miran Gonza, pero esta es ya la fecha final, si, bueno, pero ya expliqué en el gameplay anterior Que lo vamos a hacer de un formato y de vuelta Y quédense tranquilos que cuando terminemos el gameplay yo les voy a mostrar con el programa de Derek Como están las fechas hasta el momento, si Voy a cargar todo ese programa y de ahí veremos como están todos los grupos De eso no se preocupen, que no les quede duda que al final del gameplay van a estar viendo todo Vamos a estar jugando hoy entonces partido contra, nos queda ahora, bueno, el team de visitante Y después vamos a ver contra quien jugamos porque tengo que cargar otra partida Donde arrancaríamos a jugar otra vez los tres partidos Y no me acuerdo contra quien es la primer fecha de la vuelta Que bueno, ya lo van a estar sabiendo Pero primero lo primero, así que vamos a estar jugando frente al team Vamos a ir nosotros con la blanca y obviamente buscar el estadio colombiano Nada, bueno, muchas gracias en serio por apoyar, por estar Creo que estoy saturando un poquito el micrófono, pero no mucho Y vamos a buscar un estadio colombiano, no sé si tengo específicamente el del team Pero por lo menos tener ya un estadio colombiano le da su toque Este, bueno, ah por acá, por acá, por acá Después de Brasil creo que viene Colombia Bien, acá, estadio colombiano tenemos el de Barranquilla Al menos es Colombia, sí, eso está bueno Ya voy a ver si me puedo descargar para el próximo gameplay Los que me quedan, sí Bien, tenemos todo perfecto Y bueno, vamos a ver chicos como formamos Tenemos a Andrada, tenemos a... Lisandro López, Izquierdos A Weygan que no está más en Boca, se acaba de ir Fufarini, Fabra, Campuzano, Paul Fernández, Salvio Cardo No lo voy a poner por izquierda Cardo Tevez y Soldano, esta es mi formación Maroni al banco Por Hurtado, no, va a ir por Weygan que no está más Y este es el banco que tenemos Creo que vamos a ir así, perfecto Tenemos a Guanchope, tenemos a Mauro que están bastante para arriba Pero voy a ir con esta formación que no la quiero tocar Vamos al partido entonces, a ver qué es lo que sale chicos Y nada, estamos en Colombia Esto es lo que tiene de bueno P6 chicos Esto es lo que tiene de bueno P6 Que le da un toque más... A ver, no sé si la palabra es atmosférico Pero le da ese toque donde vos te podés meter realmente en el partido Porque estás en un estadio colombiano O estás en un estadio... No sé, si vas a jugar a Bolivia En el estadio de Bolivia Eso es lo que tiene P6 Que es incomparable con el resto de los juegos Y que le da ese gran toque Y bueno, vamos a jugar entonces la fecha 1 Frente al team Tenemos a... A Soltano Que no lo sacamos, obviamente Va a ser mi nuevo titular Y tenemos a... A Bow en el banco Ah, no sé si lo puse en el banco Me quedo afuera Uff... Esperen que se me viene el team con todo Bien Paul Bien Cardona Y Carletto solo, muy solo La aguanta Salvio Eh... Pasará, sí Tiene que... No Sí, era la intención Pero fue muy adelantado el pase Buen anticipo de Campu Soy soldado No, pero... Carlitos nunca picó Nunca picó Carlitos Meta Oh, como que estoy pagando ahí Dale Bufa Ok No pasa nada Tranca Bien Ah Sí, Carlitos Para adelante Y hay que descargar Bien A moverla Campuzano Todo salió Medio Carlitos Allá Ay, era buena Seguís Ay La intención estaba Lo voy a pasar a Bufarini Bien, Campuzano Otra vez Haciendo el relevo De manera excelente Qué bien están marcando Bien, Carlitos Y va a cobrarse Hay un toque Hay un contacto Estiro libre Para el conjunto Colombiano Bueno, arrancó bastante Como por decirlo de una manera Perdido Salvio En el partido No Uff Lo barata que la sacamos Lo barata que la sacamos La tuvo Caicedo de media vuelta Que así hace Un golazo Caicedo Izquierdo Salimos Fabra Necesitamos También puede ser También porque estamos De visitante Partido cuesta Y no estamos En una actitud tan ofensiva Como en los partidos anteriores Fabra está pasando menos Estamos bastante imprecisos Bien, Carlitos Ay Sí, Edwin Sí, Edwin No La quise picar Pero la picó Re mal Es que Ve el arquero Que se regaló Se regaló Chicos Cómo se adelantó Terrible Cómo se adelantó Dale solda Se adelantó Mucho Estaba ideal Para picarla Y más con Cardona Pero bueno La picamos La picó Re mal Bien campo Arriba Fabra Ay, ay, ay Fabra Bien Noto a soldano Muy solo arriba Estoy notando Que Salvio Está Atacando poco Necesitamos Adelantar un poco Las líneas Cuando recuperamos La pelota En mitad de cancha De tres cuartos Para adelante Hay poca gente Hay pocas camisetas blancas Y eso no me gusta Para nada Fabra Está pasando poco Ah, bueno Uf Uf Uy, uy, uy Lo barata Que la sacamos Chicos Lo barata Que la sacamos Por Dios Toda Bien A moverla Estoy mirando Para los costados Para ver como va 2.0 Está entrando mucho sol Pero no va bien Porque además Lo tengo en automático Ay, que flojo Está el Toto Partido flojo A ver Partido flojo Del Toto También se puede sumar A que Es Un muy buen Trabajo defensivo El que está haciendo De momento Dale soldano No, no sé Lo que acabo de hacer Quise tratar de sorprender Pero O sea, no quise Hacer lo obvio Que lo obvio Era el pase a Salvio Ahí Meta Campu Bien Fabra Medio Ay, que cortito Carlitos Y otra vez Cada vez que rebota Salvio Que la toca Soldano Queda Lo noto Muy solo Tiene que rebotarse Así o sí Para atrás Las líneas Están muy Muy atrás Voy a tener que adelantar Un poquito el equipo Lo que pasa es que También estamos De visitantes El empate Tampoco nos viene mal Pero Tenemos que acceder A ganar el partido Se puede ganar Es ganable el partido Lo que pasa es que Está Trabadito ahí en el medio Y Y de momento Boca está Conservador Cortaste Mirá donde aparece Salvio Cuando les hablo De Conservador Fíjense que Salvio Está prácticamente Relevando a Buffarini Onda Modo Modo San Paoli Está Salvio Y se complica Se complica A la hora del ataque Porque están Las líneas Muy atrasadas Ay, bien licha No salió Andrada ahí Quedó clavado Campuzano Podremos meter una contra No, termina el primer tiempo Bueno Vamos al segundo Uy, uy Uy, le dio a Reina Tiene buena pegada Se animó Hubiese hecho lo mismo Le pega bien Reina Eh, bueno Me olvidé de los cambios Ahora cuando se halla la pelota Se vienen variantes Entonces Fabra Toda de win Con tu pegada Eso, exacto Pasá a Buffa Eso, ahí va Dale Acompañá Acompañá a Toto Sí, Toto Sí, Toto Sí, Toto Sí, Toto Ay, era buena Era buena Pero ahí es donde tenemos que empezar Creo que la clave tiene que estar por este lado O por el lado de Fabra Cardona también Que es por donde estábamos Bien, Buffa Mal pasa acá 63 minutos Chivísimo el partido Muy chivo el partido Bien Cali Poco de Carlos, chicos La verdad Poco de win Un poco de win también 65 minutos No se va la pelota encima Quiero hacer cambios Me hace como me cuesta Que no le pegue Reina Bien, offside Bueno, cambios Cambios, chicos Se va a ir Tevez Va a entrar Vamos a meter a Maroni Se va a ir Maroni lo va a meter por izquierda Y vamos a poner Cardona de enganche Se va el Toto El Toto Salvo lo vamos a sacar Y vamos a meter a Capaldo Y vamos a sacar a Soldano Y vamos a meter a Guanchope Los tres cambian de una Los tres cambian de una A la cancha Guanchope A la cancha Maroni Y a la cancha Capaldo ¿Sí? Se retiraron entonces Tevez Salvio Y no me acuerdo el otro Ah, y bueno, Soldano Por Guanchope Sí, no Era cortito Dale Maroni Dale Maroni Qué lindo Esa es la mitad Esa es la mitad Esa es la mitad De cancha de la penal Pareciera un partido Esos típicos De De cuartos O semifinal De Libertadores Donde no se prestan nada Ninguno de los dos Bien Maroni Ponela Sí, Edwin Va, no sé si fue Edwin Pero Ay, Guanchope Sí, fue Edwin Bien, meta Capaldo ¿Cómo falta? Entró Entró Riggi Tiro libre para el team Bien Bien, Cardona Estás muy solo Edwin Guanchope Edwin Dale Andá Maroni Ay, era la pegada De Edwin Ahí a colocarla Ponían el ángulo Tapa muy bien Mosquera Sin dar rebote Se va al partido Cero a cero Ufff Qué partido chivo Por favor Bueno chicos Ahora que Están festejando Como si hubiésemos Clasificado Pero bueno Ahora se viene La vuelta Así que lo voy a hacer Con el programa de Dered Así que no se preocupen Voy a guardar partida Hasta acá Y haremos La vuelta En la otra partida Y yo después Les voy a mostrar La tabla de posiciones Al finalizar el gameplay Bueno chicos Ahora vamos a ir Contra Libertad Toca de local Miren Les explico esto Como Pez te da al azar Las localías Otra vez me toca De local con Libertad Como me tocó En la partida anterior Después tenemos Los otros dos Se dio la casualidad La suerte que Me tocan de visitante O sea Me tocan De la forma contraria Como me tocaron Anteriormente Este es el único Que me toca igual Lo que vamos a hacer De igual manera Es poner la cancha De Paraguay Y vamos a hacer Como que jugamos De visitante En cancha de Libertad Recuerden que Después de este partido Al finalizar el gameplay No se vayan Porque ahí voy a cargar todo Voy a hacer un cortecito Voy a cargar todo En el programa De Dered Y les voy a estar mostrando Como está la tabla De posiciones por ahora ¿Sí? Bien Formación entonces Vamos a ir con Zambrano En este partido Vamos a ir con Zambrano Tenemos a Izquierdos Tenemos a Bufarini Vamos a hacer jugar A Jara Un partido Jara Fabra Jara Fabra Campuzano Paul Fernández Salvio Cardona Tebe Soldano Voy a seguir manteniendo Lo mismo ¿Sí? Bougu al banco Por Weigan Y Maroni al banco Por Nahuel Molina ¿Sí? Ah, por Villa Podría ser también Que no va Villa está el pedo Porque no va a poder entrar Así que va a estar En el banco Almendra Chicos Del otro lado Bueno, ahí estaban viendo La formación De De Libertad Y tranqui ¿Sí? Con la tabla de posiciones Si no la Seguramente ahora Se estarán preguntando Cómo está la tabla Tranquilo Después de este partido Vamos a saber bien Cómo estamos De momento igual Tenemos cinco puntos ¿Sí? Le ganamos a Libertad sobre la hora Y luego empatamos Dos a dos con Caracas Y empatamos Cero a cero con el DIM ¿Sí? Y ahora nos toca Libertad en Paraguay Partido complicadísimo ¿Sí? Partido Partido complicadísimo Que un empate No vendría mal Si podemos ganar Recontra Bienvenido sea Arranca entonces El partido El único cambio Es Jara Las camisetas Te digo que las camisetas Se distinguen hasta ahí ¿Eh? Me mandé un cagadón Bueno no importa Se llegan a extinguir igual Pero Hasta ahí Ok Toca y toca Libertad En el comienzo del partido El único cambio Decía que es Jara ¿Sí? Estamos con Jara En vez de Bufarini Después El mismo once de siempre Trato de no tocarlo mucho Me pica el ojo Me tapó el Fernández Excelente La quise despejar para atrás O la despejó para cualquier lado Corner Ojo con la altura Paraguaya Bien Zambrano Jarleto Spaina Oh Jarleto ¿Dónde te fuiste? Bien Vamos a cambiar el radar Aunque sea para poder extinguir Porque es un quilombo esto El local lo vamos a poner blanco Y nosotros azules Ah para no local Nosotros seríamos Azules y hallos blancos Bien Vamos cortito Jara No Ay Jarita Ay Jarita Ay Jarita Ay Jarita Ay salvo a la vida Fabra Uy que bonito Uy puede ser Puede ser una linda contra Dale Toto Dale Toto Y le pego con el Toto Ah Y era para terminarla con él Era para hacerla con él Bien salvo Bien Llegó con muy poco resto La definición fue bastante mala Y te digo que ni siquiera tenía la opción de pase atrás Porque estaba Soldano ahí Pero Me parece que había mucha gente delante de él Y era difícil que pase O que el pase llegue mejor dicho a Soldano 12 minutos 0 a 0 Está costando bastante esto Está costando bastante esta fase de grupos Uff Se ve la amarilla para Toto Si la amarilla para Toto Ah no Bueno Advertense nomás Uh Bocanera le pega bien Bueno no le pegó al arco Bien Zambrano Dale Campu Hay que aplicar freno Pasa Si dale Paul Ay como te comen Terrible Que intenso Libertad Offside 15 minutos Tocamos corto Si en medio Si dale Campu Abre este acá Dale Toto Dale Toto Si Toto Ay lástima que le queda Perfil cambiado Ahí le queda Para la zurda Confié en la zurda de Toto Pero fue un remate bastante malo Si Toto Si Toto Me estaba arrascando la cabeza Y la recuperé Este es otro salvio Pégale Carlitos Ay La que tapó el arquero Otro salvio Este es otro salvio Del partido anterior Este es otro salvio Sin ningún lugar a dudas Bueno Edwin Centro cerradito Ah Pégale Paul No Ahora no Uy Cardona Por Dios Ay Era ahí la última Bien Bien Si Carlitos Uy como los tenemos A ver si llegas Si si Por la de una No Mal el centro Nada Lo que le estamos cascoteando al rancho Pégale Paul Ay Que bien estamos La cascoteada de rancho Que le estamos pegando a Libertad Por todos lados Buen remate de Paul Fernández Vení Fabra Ponela Excelente Ay Toto Toto Ay No lo puedo creer La tiene Martín Silva 39 minutos Todo para Boca El resultado dice 0 a 0 Increíble Bien Campu Medio Anda No Está un poco más abierto el pase Sale Libertad Y ojo que puede tener la última El conjunto paraguayo Bien Cali Ay Campu Ojo con esta Que bien Campuzano Por Dios Anda No Carlitos me hizo comer la mague Gracias Roberto Gracias Roberto Bueno es la última del primer tiempo Excelente primer tiempo Faltó el gol nada más Faltó el gol nada más Y un partido excepcional de Salvio Un primer tiempo excepcional del Toto Uh Que patada metí No cobra nada Siga, siga Dice el juez Mal Campuzano con el pase Meta Corto Y Soldano está muy solo Excelente Dale Dwin Dale Dwin Si Edwin Es esa Es esa Es esa Edwin Cardona Que golón por Dios Es esa de Edwin chicos Es esa de Edwin Cardona Es esa de Edwin Hermoso remate Hermoso remate Y se vienen los cambios Y se vienen los cambios Se vienen los cambios Uh Tevez está muerto Va a entrar Zarrate en este partido Jara va a salir Va a entrar Bufa Y va a salir el Toto Y Salvio está muy cansado Pero yo voy a ser mejor Un Soldano por Bowe Vamos a poner a Walter Bowe En vez de One Shop En este partido Vamos a poner a Bowe Está mal Tiene la 6 No, no, no chicos Tiene la 6 Bowe se en boca Que es la que quedó libre Bueno Esperen que el partido no está terminado No nos relajemos No nos relajemos Excelente La de La de No Mirá como empieza a inclinar la cancha Mirá como empieza a inclinar la cancha Porque estoy ganando Bowe viste lo que cobró Ustedes vieron lo que cobró Nada, Cardona Excelente Excelente, Cardona Ahora está ya Sí, Campo Aguántala Bowe No Mauro A nadie La podría haber parado tranquilamente La podría haber parado tranquilamente Se nos viene libertad Que quiere sacar un empate En el momento estamos sacando 3 puntos que valen oro Bien Bien Toto Excelente partido salvio Por Dios Dale Bowe Dale Bowe Me lo que hago Dale Edwin Terrible cambio en el frente Metimos Sigue Edwin Ah Demasiado Se va el partido La hora juez Uh De fondo Lacón de su madre Está cantando A ver si pone un huevo Ah Sacala de ahí Sacala de ahí Sacala de ahí Victoria chicos A los 80 minutos El gol de Edwin Cardona Nos da la victoria Para sumar 3 puntos Más Sí 3 puntos más Voy a hacer un corte Voy a acomodar todo Voy a cargar todo El programa de Dered Y para mí van a ser Unos minutos Para ustedes va a ser Así Un segundito Y les muestro la tabla Bueno chicos Para ustedes seguramente Fue un Un cortecito Bastante corto Para mí Bastante Bastante tiempo me llevó A actualizar O cargar los puntos A este programa Genial Este espectacular programa Que tiene Que hizo Dered Sí Muchas gracias a él Que lo pueden Se pueden suscribir a su canal Dered96 es el canal Y ahí está la tabla de posiciones Chicos Flamengo está primero Con 10 puntos Y Barcelona Ecuador con 7 En el primer grupo Después están Palmeire Tigre Tigre dando el batacazo De momento Quedando dos fechas Paranaense tiene 9 Con Peñarol Los dos primeros Bastante cortados De Colo Colo Y Bisterman Sao Paulo Y River Comparten la Bueno no En realidad Primero Sao Paulo Después River Tenemos a Inter Y la U Católica Que ahí sí Comparten la punta Después viene Gremio Muy cerca abajo Alianza Lima Dando batacazo Con 10 puntos Y segundo Racing Con 7 Tenemos a Santos Con 7 Y Delfín con 5 Y tenemos el grupo Nuestro que está muy parejo Hay una diferencia De un punto Entre el primero Y el tercero Que es 8 puntos Nosotros 7 el DIM Y 6 libertad Muy parejo Todo chicos La verdad que este programa Está muy bueno Y vale mostrar Que cuando termine todo Desde este programa Realizamos el sorteo De octavos de final Porque te pone Los mejores clasificados En una tabla de posiciones Los primeros Te arma una tabla de posiciones De los primeros Y te arma una tabla de posiciones De los segundos Y en base a eso Te hace un sorteo Una cosa de locos Una cosa de locos Lo bueno que está Este mod Para poder cargar los puntos Y bueno Es un trabajito El tema de cargar los puntos Pero está muy bueno Y vale la pena Si lo quieren hacer De manera real Está espectacular Chicos Muchas gracias Por el apoyo Pasado mañana Seguramente vamos a estar Con las últimas dos fechas De este gameplay De esta fase de grupos Y esperemos poder clasificar Obviamente Esperemos poder estar En la En los octavos de final De la Conmebol Libertadores Muchas gracias Y en el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós ¡Suscríbete al canal!